La parte creativa pero no desde el punto de vista social o desde el punto de vista de los programas sino más bien desde el punto de vista de la tecnología que se está implementando. Ya vimos cómo vive la gente y qué tipo de luz necesita. Entonces dijimos, otro reto es decir, ok, ¿cómo puedo hacer yo esto pero que sea económicamente tan atractivo que se vuelva competitivo y hasta pueda convertirse en un proyecto ya expandible y ya como hasta un inclusivo negocio podría ser, ¿no? Entonces me da una gran satisfacción no solo el decir, yo lo construí y funciona, sino ver que la gente llega y lo ven por primera vez y como que sonríen y dicen, híjole, ahora sí ya va a poder hacer muchas más cosas, ¿no? Y se sienten muy como contentos. Entonces eso me motiva a mí a decir, yo quiero ahora hacer alguna tecnología todavía que vaya más allá, que puedan encender algún aparato y sobre todo lo que más me interesa a mí es que puedan comunicarse, que puedan encender radios, que puedan ver televisión, que puedan inclusive tener internet. Sí, son cuatro partes, son cuatro componentes. Una es el panel solar, que es lo que han visto, las fotoceldas. Estas absorben la luz del sol o cualquier luz de más o menos gran brillo y la transforman en electricidad. Esa electricidad pasa por unos cables y se conectan al controlador. El controlador mide ese voltaje y lo compara con el voltaje de la batería, que es la tercer componente. Esa igual se conecta ahí y entonces compara los voltajes y dice, ah, pues todavía tengo luz, la carga a la batería. Entonces pasa la energía y se va llenando hasta un punto máximo donde la batería dice, aquí ya estoy bien, ya no necesito más. Entonces ya lo desconecta y ya se queda guardada la energía. Por último, el cuarto elemento son los LEDs. Esos se conectan igual por unos cables al controlador y tienen un botoncito. Entonces esos LEDs yo cuando le pico el botoncito se encienden en diferentes niveles de brillo. Esa es otra ventaja, que no es nada más encendido y apagado, sino que yo puedo dosificar la energía para que pueda ahorrar más. O sea, me puede durar hasta 100 horas en el modo más bajo o como 4 o 5 en el modo más alto, para ya poder leer, escribir y es una luz mucho, mucho más grande que cualquier vela, cualquier candil o quinquen. El triunfo se lo llevan ellos. A mí me apasiona, digamos, impulsarlo porque creo en el proyecto. Me casé con el proyecto, o sea, me enamoré del proyecto. De hecho, cuando me dijeron, nos presentaron el abanico de proyectos, yo levanté la mano por este, porque iba gente humilde. Toda mi trayectoria de periodista siempre ha sido un contacto con la gente humilde. Desde mi punto de vista muy particular, creo que es una de las mejores iniciativas, creo que es la que merece ganar. El proyecto es una mujer muy inteligente, primero que nada, y trae un equipo también de gente muy inteligente y principalmente jóvenes. Creo que ellos merecen ganar. Otros proyectos ya quizá puedan tener el apoyo económico de otros sectores y están como, por decirlo así, lo decimos muy coloquialmente armados, pero ellos van apenas, son muy jóvenes, tienen un año y creo que merecen tener ese impulso. Bueno, pues vamos a hacer la escuela. Tenían una escuela provisional en la comisaría y se va a armar la nueva. Va a hacer con los materiales de la región, se va a hacer de madera, porque en las cuestiones de clima es más cómodo para los niños tener un entretejido que les permite el paso del aire. Y también se van a poner sistemas en la escuela para la luz, se van a instalar dos computadoras, hay una impresora. Se está poniendo sistemas en todas las casas porque es importante la educación, digo, más allá de lo que se hace en las aulas, sino en la casa, para que puedan hacer su tarea. Entonces ahorita ya hay 20 casas que ya tienen sistemas, que se está haciendo la instalación y eso es lo que nos vamos a tardar un poquito más. Y se va a hacer una biblioteca. Entonces en esa biblioteca ya tenemos donaciones de libros y se está armando para que estén preparados. Ahorita que ya estamos en la iniciativa hemos tenido contacto con muchísimas personas que nos han visto. Tenemos voluntarios que nos escriben todo el tiempo. Ya antes no teníamos tantos mails, pero ahora tenemos como, no sé, 40 mails diarios. Se cuentan por ahí que Marcos quiere que vayamos a sus comunidades. El subcomandante Marcos. También hemos tenido ya el contacto con CFE para ver si podemos hacer un programa social en sus granjas solares. Ellos manejan más de 100 viviendas. Nosotros estamos, las que nos permite el fondo siempre son menores de 100 habitantes, porque si no están dentro del programa de electrificación de CFE a 5 años. Entonces nosotros cubrimos las pequeñas, pero ahorita ellos ya quieren que les hagamos un programa social de seguimiento y de cuidado de los paneles que van a poner ellos en granjas solares que sí permiten igual conectar radiofrees y todo. Cuando estás en la escuela, bueno, como ingenieros pensamos un día voy a trabajar en CFE. Y ya cuando te hablan ellos y estás en una reunión y platicando y pues igual compartiendo e intercambiando ideas de cómo debería ser de los programas de electrificación, pues estamos muy contentos.